Voy a pedirle una cosa, le pedí al maestro, esto que es tres o cuatro de todos y ustedes le me digan algunas palabras para poder improvisar y componer una canción conjuntamente que vamos a ir a registrar mañana en Saray Una idea, lo que sea, un chalo, lo que quieran, a ver ¡Loro! ¡Loro! Tengo un loro en mi casa tan bonito paradito siempre paradito comiendo girasol ¡Ay, qué lindo loro! me dicen mis amigos ¡Ay, qué lindo loro! me dicen mis amigos Y habla, no puede creer, pero habla Dice todo lo que quiera decir Habla como el noticiero del mes Dice lo que quiere decir Díganme cuántos colores tiene el oro Verde, colorado y amarillo Y es un pillo porque le dice a mis novias Y rojos que se va a dar una ropa Yo entro a una chica de mi casa y el loro dice ¡Qué buena que no! ¡Loro! Loro ¡Loro! 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 Oye, qué bueno que está de lo visto tan lindo que tengo en mi casa Oye, qué bueno que está de lo visto para un grito y raro Ese no lo, 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 lo Llevo, se acabó, me voy a retirar Porque no lo me llaman Puedes con un celular No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay algo que hicimos y buscamos con el señor Sebastián Colavecchia, los finales. Pero no, buscamos a ver canciones de un bolino que le encanta. Que gracias a ustedes no es así, Juan Gabriel. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda. Mi sufrimiento no le padecen, fingiendo una existencia siempre plena. La vida, la vida, la vida, la vida. Muchas cosas pequeñas le contan y líneas. Un alma que al mirarte sin desirmar. Me lo dijera con la mirada. Un alma que me agarra con suave aliento. Que al mirarme supiera lo que yo siento. Y a veces me preguntó. ¿Qué pasaría? 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 Vamos a ver. Cuenta conmigo Por si pudieras encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesta A verme mucho como tú Y lo imaginas Y si me quieres ver feliz Y no odio heridas Cierra los ojos Al aroma de una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron Hasta ahora Si eres consciente Si eres consciente De la gente Que te adora De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta contigo Nada más Que perderte Y si tuvieras que No te preocupes No te preocupes Yo me sofriría De morar Sin molestarte En algún encontro Como te pudieras Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y te cajas De esas ganas Todos juntos ¿Eh? Me encontrar No te preocupes 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 Fácil, no es tan fácil. Ese bastante alegre sería tan amable de venir, por favor. Aplausos, por favor.